Buenas tardes. Con dolor, pero con fortaleza, como presidente de la Hermandad Matriz, habiendo tratado este asunto la Junta de Gobierno, habiendo consultado con los responsables máximos de las Administraciones a nivel local, a nivel provincial, a nivel de la Junta de Andalucía, a nivel del Estado, habiendo compartido esta información solo con los expresidentes de nuestra Hermandad, con José María Castillo, con Pedro Rodríguez Villa, con José Joaquín Gil y con Juan Ignacio Reales, a la vista de la evolución de la pandemia, a la vista de esa ampliación del estado de alarma otros 15 días que todo hace pensar que no sean los últimos, a la vista de cómo están evolucionando los datos. Esta ampliación del estado de alarma ya cogía la Asamblea General de Elección del Hermano Mayor, que, como todo el mundo sabe, es el domingo de resurrección. Al domingo siguiente tenemos la Asamblea General de Presidentes y Hermanos Mayores de todas las Hermandades del Rocío. Hemos considerado, creemos, que es el momento de anunciar la suspensión de todos los actos que teníamos previstos en la Hermandad Matriz, la Asamblea de Elección del Hermano Mayor, la Asamblea de Presidentes y Hermanos Mayores y también los actos previstos en Almonte para el mes de mayo y la romería del Rocío de este año. Creo que no somos capaces todavía de tener una visión de cuál va a ser el final de esta pandemia, de lo que tenemos todavía que sufrir hasta que esto se acabe y de las consecuencias económicas que esto va a tener para todas las familias de Almonte y del resto de España y del mundo. Y todo ello nos aconseja con responsabilidad, por responsabilidad, sabiendo que ahora mismo lo más importante de todo es la salud de las personas, nos obligan a tomar esta dolorosa decisión, pero que lo ofrecemos también como sacrificio a la Santísima Virgen y lo ponemos en sus manos para que ella nos ayude a salir de esta situación. Trasladamos esta información al pueblo de Almonte, a los hermanos de nuestra Hermandad Matriz y también en este momento a todas las hermandades del Rocío, a las 125 hermandades filiales, a las asociaciones del Rocío, a las que en estos momentos se le está trasladando un correo electrónico con esta misma información. Creo que también es un momento para la esperanza. El dolor también nos sirve para iluminarnos en ese camino de la esperanza que ponemos en nuestra Madre, la Santísima Virgen del Rocío, para que ella, en estos momentos y en los momentos que están por venir, no nos deje de la mano, nos dé su fortaleza, nos dé su fuerza y entre todos con responsabilidad salgamos de esta crisis sanitaria y crisis económica que se nos ha venido encima. Y nada más. Vamos a terminar, como siempre, rezándole una salve a la Virgen, poniendo en sus manos esta circunstancia, pidiéndole que sea ella la que nos ayude a entender por qué estamos viviendo estos momentos tan difíciles y pidiéndole también que nos ayude a sacar dentro de lo posible el mejor provecho de esta situación extraordinaria, inédita, desconocida que estamos viviendo en todo el territorio nacional y en el mundo. Y estaremos a cómo evolucionen las circunstancias para tomar en el futuro las decisiones que procedan y que probablemente aconsejarán una simplificación de los compromisos que teníamos adquiridos. Muchas gracias a todos. Confiamos también en vuestra comprensión y ese eslogan que circula por todos lados, quédate en casa, lo hacemos también nuestro. Muchas gracias.